Ahora viene el Iron Manning, que si no estás solo te puedes tirar el solo Q, ahora no van a tirar el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me falté el otro. Ahí toma un menos, te voy a ir tirando más desde ahora. ¡Pero un cuidado atrás tuyo! Ah, coche. Ponen una frente y enfoquen eso. ¡No! Me he pillado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. El izquierdo y el centro. Están por todos lados, muñeta. Mira, lo maté y me mató con el smoke. Dale, pone a muñeta. Mira que cojones. ¡Como! Cabrones titanes. Hubiera hecho una cabrona escopetazo. Le hubiera matado a ese mamabicho ahí. Ay, te salvaste mamabicho. Ese tiene chaperon. Escondió el infeliz para... Me mató, pero lo logré quemar. Buena. Buena. ¿Qué es lo hago? Esperamos, está quemando. Ahí está Ahí está, ahí está, ayuda Ayuda Cuidado dragon, cuidado Ah, ahí está granada Tiro la granada esta que persigue La de fuego Ay cabrón Ey, va a salir heavy Ay mamabicho Caí en man Qué cabrón, me estaban esperando los 5 Cabrón, están todos ya Sí, por eso me prendí están todos esperando Ya cabrón, yo tiré esta pared marísima Ya hablo, si hubiera tenido el super ahí, cuando no lo tengo Ahí tiraron un super, alguien tiraron un super Un pinche me jodí Qué fecha Ay hay dos Me cago en la madre Estos están allá, no salen de ahí Tres Cales Tres Tres As terminas Tres 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 No No, pero ahora se ha prendido uno de los otros, yo creo. Estoy campeando atrás, estoy campeando atrás. ¡Pierde la Crimson! ¡Mata ese carroscopio! ¡Uff! ¡¿Cómo?! ¡Que no se murió! ¡Me metí en la cara con la granada! ¡Yo lo vi! ¡Sí! Te quedo como si no. Ya de cojones. Jajajaja. Sale heavy. Ay mamabicho, me tienes que congelar jodida mierda. ¿Cómo que? Si te metí un clasico con la cara. Mira yo acabo de disponer, este mamabicho estaba ahí. Mi mamabicho ahí campeando. Cabrón, acabo de disponer y me dieron un trasejecho saliendo disponiendo. Termino toda. Cabrón es esto. Ay, me cago en la madre. Cómo me maté. Cabrón este con la hachada, pero... Cómo me maté! Ay, meعم. Ya la cogí ¡Aaah! Me cogió En la puta animación del super Cabrón super en la animación Estaba demasiado eso es lo malo de esto Comiendo B Ya me hubieron otra vez Que cojones Todavía tiene super Que cojones Dios mio El se iba a prender Ay Dios mio Salvan el culo este cabrón Mira no se caen joder Mi buche también Mierda cojan bandera Es que seguimos saliendo en aromón con cara Y saliendo aquí me tienen cabrón No, no No, vengan para acá Ahí está Ok No, ven cabrón No, no esta vez Controlar esas zonas Es el único camino para la victoria Uy, estos cabrón Yo no cogí ni una Yo no cogí ni una Que cabrón eres Por eso perdimos No, hay uno que no cogió No venga Tú y él Pero los otros cogí Mira igual allá Uno, uno, uno Estaba de la victoria